Hay un hombre grande que camina solo por las desbastadas Regiones humanas es aquel que odian, que temen y ladran los hombres con dueño las pequeñas almas El hombre grande que camina solo está en las canciones que enanos prohíben Está en los miedos de los que describen y en todas las celdas que habitan los libres El hombre grande que camina solo está en los pueblos que creen en sí mismos Y a los pueblos hombres que caminan solos no hay quien los someta ni pueda destruirlos El hombre grande que camina solo está en las escuelas, fábricas y libros Donde la obsecuencia jamás hará nido y está en los ojos limpios de los niños Hay un hombre grande que camina solo por los sindicatos y por los cuarteles Es el que no firma los acuerdos negros por los que se entregan banderas y pueblos El hombre grande que camina solo está en los pueblos que creen en sí mismos Y a los pueblos hombres que caminan solos no hay quien los someta ni pueda destruirlos El hombre grande que camina solo está en los pueblos